Se ha realizado un operativo antidrogas en el caserío Pachacútec, distrito de Tornavista, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco. Ahí, una vez más, el comandante Juan Silva Bocanegra ha hecho un trabajo espectacular. A ver si tenemos las imágenes, por favor, suelte, Junior, esas imágenes del operativo de la droga. Aquí tenemos declaraciones, precisamente, del comandante Juan Silva Bocanegra, que hay que reconocer que durante todo este tiempo ha hecho un trabajo excepcional, muy importante. Nosotros creo que en los medios de comunicación hemos resaltado, y no porque sea nuestro amigo, porque sea una persona conocida, sino por el trabajo real que ha realizado hasta el momento el comandante Juan Silva Bocanegra, en la lucha contra las drogas, con este terrible flagelo que todavía seguimos pasando. Él constantemente hace este tipo de operativos, tiene el apoyo, definitivamente, de los policías que están a su cargo, pero hay que resaltar el trabajo de inteligencia. Nos hemos desplazado fuera de nuestra jurisdicción, toda vez que el comando policial ha dispuesto que para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas no existen fronteras y no existen jurisdicciones. Es por ello que en esta oportunidad nos hemos desplazado hasta esta zona que pertenece al departamento de Juan. Y nuevamente personal policial de la base antidrogas de Pucalpa, al mando del comandante Juan Silva Bocanegra, se trasladaron durante dos horas desde la ciudad de Pucalpa y luego desplazándose la patrulla a pie durante dos horas llegando hasta el caserío Pachacute. Una vez más, el comandante Juan Silva Bocanegra logra con éxito derrotar al narcotráfico. El personal policial de la base antidrogas de Pucalpa, al mando del comandante Juan Silva Bocanegra, se trasladaron hasta el caserío Pachacute, distrito de Tornavista, provincia de Puerto Inca, departamento de Juanuco. En el lugar se intervino una vivienda de construcción rústica, encontrándose insumos químicos y productos fiscalizados. Asimismo se incautaron dos armas de fuego y procediéndose a la detención de Germán Castañeda Guamán, de 66 años de edad. Hasta el caserío Pachacute, esto perteneciente al distrito de Tornavista, provincia de Puerto Inca, Juanuco. La primera intervención ha sido en un inmueble rústico, en la cual se ubicó gran cantidad de insumos químicos, la incautación de dos armamentos. A unos 400 metros de este inmueble, hemos ubicado una poza de maceración y de fabricación de pasta básica de cocaína. 700 kilogramos de insumos químicos y productos fiscalizados, 29 kilos de alcalo y de cocaína, que habían sido recientemente fabricados y procesados en esta poza de maceración.